Tenemos un invitado, de hecho, hablando de Esquináutico, ¿no? Hablábamos de Tobía Georgis, que venía de consagrarse hace horas, nada más prácticamente, allí en México, campeón mundial, sub-21 en salto. Creo que ya lo tenemos conectado a Tobí. No sé si nos estás escuchando. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, muchísimas felicitaciones nuevamente ante todo. La rompiste, la rompiste en general, ¿no? Y hablando de salto en particular, ya en la clasificación. Siendo primero con el mejor salto, luego rubricando esto en la fase final también. ¿Te esperaba semejante torneazo? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad había muchas expectativas. Sabía que llegaba con posibilidades. Tenía ahí un par de competidores que también eran muy buenos. Pero bueno, al final se define todo en el agua y había que esquiar. No había arrancado a la mejor manera el torneo, por lo que venía un poco caído. Pero bueno, el torneo seguía y venía lo más importante, que era el salto. Que siempre es lo último en los torneos. Y nada, así que terminó a la mejor manera y muy contento por eso. Tobías, ¿cómo estás? Te saluda Claudia. Claudia, vos ya venís de competir con mayores también. ¿Eso te da un plus de ventaja cuando te toca competir en esta categoría, por ejemplo, en el Mundial Sub-21? Hola, Claudia. Sí, la verdad, lo que más te da es experiencia de haber competido contra gente que es muy buena y hasta mejor que yo. Y uno siente que a estos torneos llega más preparado todavía. Sí, entonces está bueno poder competir en las dos y poder aprovechar ese plus que te da. Contanos también un poquito, Tobi, ¿cómo comenzaste con el esqui náutico? Obviamente, ¿no? Lo llevas en la sangre ya. Tu papá Germán, de hecho, hizo la disciplina. Pero bueno, contanos desde qué edad y cómo fue ese primer acercamiento con el deporte. Sí, bueno, mi papá era esquiador. Al principio lo hacía un poco más recreativo, después se fue metiendo más. Y cuando nací yo, Nacho, que es más grande, a los dos años ya estaba en el agua. Creo que recién empezaba a caminar y ya estaba arriba de dos esquís. Así que bien desde chiquito empezamos en familia con mi hermano, que él tenía cuatro en ese momento. Así que nada, desde que aprendí a caminar estoy en los esquís y siempre entrenando para este último logro que fue lo más importante. A mí siempre que hablo con gente que está tanto tiempo en el agua, me gusta preguntarles dónde se sienten más cómodos. Sobre todo vos, además, que estás parado arriba del agua, no es que estás en una embarcación, sino que estás en constante contacto con el agua. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Caminando o esquiando con los esquís náuticos ahí, parado arriba del agua? La verdad que esquiando me siento bastante seguro. Arriba de los dos esquís es como mi hábitat, pero nada, es mucho tiempo de estar ahí en el agua, que uno ya se acostumbra en veranos, adentro del agua todo el día. No, en las dos estoy muy cómodo, pero en el esquís yo creo que es como mi lugar natural. ¿Qué juega en tu cabeza, Tobi? ¿Cómo vas también canalizando a tus cortos 21 años nada más el hacer un deporte individual que requiere además muchísima preparación, muchísima también pretemporada para luego viajar además porque estás muchos días y muchas semanas fuera de tu casa? Bueno, a mí me encanta el deporte en general, desde chiquito siempre hice fútbol, tenis, golf, me encantan los deportes y nada, por ahí a veces es difícil prepararse en un deporte individual donde uno está más solo. Depende todo de uno, por ahí uno entrena no en un grupo como es el fútbol, por ejemplo, y nada, antes del mundial estuve un mes y medio afuera y a veces es complicado, se sufre un poco, pero bueno, también uno sabe que al final siempre termina valiendo la pena. Tobi, me gusta esto que hablás de los entrenamientos y ahora estamos viendo, mientras vos hablás, estamos también compartiendo las imágenes de tu competencia y además de ser un entrenamiento individual, es un deporte en el que estás muy solo constantemente, digo, no tenés siquiera gente cerca, porque hay deportes que son individuales, pero podés sentir a la gente que te alienta o podés mismo sentir a un entrenador que está cerca, en este caso estás constantemente en soledad. ¿Cómo trabajás la cabeza? ¿Qué cosas se te pasan en la cabeza mientras estás ahí en ese mundo tan grande que es el agua? Sí, uno cuando se mete al agua está solo y depende todo de uno. Yo creo que lo más importante es la confianza plena en uno mismo, en saber lo que estás haciendo, en lo que tenés que hacer. Y aparte de eso, el momento de la competencia es un lapso muy corto, donde todas tus energías se tienen que enfocar en esos minutos. Entonces, uno no tiene ni tiempo para pensar, ni que se le va a estar a la cabeza otra cosa y nada, es todo en cinco minutos y confianza plena en uno mismo. Y además, Toby, tengamos en cuenta, tenés solamente 21 años y ya viviste logros enormes. Por ejemplo, ser abanderado en la clausura de los últimos Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario, un historial enorme que tenés de competencia a tan corta edad y en función de eso también, ¿qué próximos objetivos te has trazado? Bueno, ahora, en lo que resta de la temporada, me queda el Mundial de Mayores, donde no tengo una clara oportunidad, pero bueno, se va a pelear por hacer lo mejor posible, la última vez quede sexto, así que el objetivo es mejorar ese posicionamiento. Y después, los Juegos Panamericanos, que va a ser el último torneo del año, que son muy importantes. Juegos Olímpicos en cuatro años, ese es el torneo más importante. Tobías, recién dijiste que eras de practicar otros deportes, que te había gustado el fútbol, así que entiendo que sos futbolero también. Sos campeón del mundo, ¿te saludaron, te cantaron tus amigos, el muchachos, o cómo te recibieron? Sí, cuando subí al podio había ahí algunos amigos, no solo de Argentina, también de otros países, cantando ahí muchachos, así que nada, fue un momento único, estuvo muy bueno. Y además también resaltar esto, que es muy lindo, ¿no? La camaradería que se da con otros compañeros, que bueno, son competencia dentro del agua nada más, y fuera se da también un clima muy lindo, muy agradable. Sí, por el hecho de que no es un deporte por ahí muy grande y donde todos se conocen. El hecho también de que sea individual te lleva a que cuando estés fuera del agua te hagas amigo con el otro. Entonces, nada, sobre todo los latinoamericanos somos todos muy amigos y nada, es muy buena onda. Tobías, te reiteramos la felicitación por este campeonato del mundo Sub-21. Te agradecemos por esta comunicación con Deporte B Central. Y bueno, estamos seguramente muy cerquita y en contacto próximamente para saber cómo te va a ir entonces en el próximo Mundial y los próximos desafíos que tenés por delante. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos ahí.